Señores, es el momento de poder seguir disfrutando de la buena música de estos artistas que nos han puesto a bailar. Talento Franco Macorizano, Mr. Timber y La Percha Musical. Llegó el flaco que te borra del mapa, el papá de las menores y a todas las desacatas. Échate pa' allá, maldito Pedro Viralata, a todo el mundo te da banda que en los party tú no gata. Matándome de gato entonces tú eres la rata, mientras vos sos tenis duro tú andas en balgata. Tengo pila de cuartos que tú no te he ganao, me dao pila de mujeres que tú no le has llegado. La Percha Musical bajo desacatao, que soy mejor que tú, eso te quilla mi manao. Tengo pila de cuartos que tú no te he ganao, me dao pila de mujeres que tú no le has llegado. La Percha Musical bajo desacatao, que soy mejor que tú, eso te quilla mi manao. Quiero el chamajito bajo desacateo, que tú sepas que no la mateo. Que tú no gata, échese pa' allá, que tú no gata, échese pa' allá. Que tú no gata, échese pa' allá, lo bajé con la manilla y en manos puestos pa' gata. Que tú no gata, échese pa' allá, que tú no gata, échese pa' allá. Que tú no gata, échese pa' allá, lo bajé con la manilla y en manos puestos pa' gata. Viste que bacano, no esperaba esta sorpresa, como que el que en los casinos te ha virado en to' la mesa. ¿Qué es lo que tú hablas de mujer y de remesa? Yo tengo lo mío, no me vengas con esa Tengo miles de cuartos que se me fue la cuenta Ya no hagamos líos ni empeñamos en compraventa Estamos coronados, ahora vivamos de la renta Ni si tú no tienes yo te voy a pagar la cuenta Privando en bacano sin un peso en la avenida Yo estoy sobrado de flow, mujer y bebida Te invitaban a salir, pagas nunca tenías Cógelo con tenes, que la calle son mías Que lo que tú dices conmigo no te sofoques La para de tu cuero y de todo tu bloque Hasta en tu ecotorra yo a ti te tengo herido Salí pa' la calle y secuestro el sonido Échate pa' allá maldito perro vira lata Todo el mundo te da banda que en lo party tú no gata Adándome de gato entonces tú eres la rata Mientras uso el teniduro, tú andes pa'l gata Échate pa' allá maldito perro vira lata Todo el mundo te da banda que en lo party tú no gata Adándome de gato entonces tú eres la rata Mientras uso el teniduro, tú andes pa'l gata Que tú no gata, échese pa' allá Que tú no gata, échese pa' allá Que tú no gata, échese pa' allá Yo bajé con la manilla en mano puesta pa' gata Que tú no gata, échese pa' allá Que tú no gata, échese pa' allá Que tú no gata, échese pa' allá Yo bajé con la manilla en mano puesto pa' gata' Eyo, la percha musical, mágico mental produciendo RK Studio, Dímelo Dere, Skinny Slow Mr. Timber, el capatá de lo mío Iván el Rey, Chino Drizzy, DJ Tiger, Convo Activo Papi, todas las cosas son mío